Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy la 202 y en esta ocasión les acerco un video sobre los misiles aire a aire debemos saber que existen tres clases bien demarcadas de misiles aire a aire los de guía pasiva, los de guía semiactiva y los de guía activa en este video hablaremos de los primeros y más conocidos los IR o infrarrojos, más precisamente de la familia Sidewinder por ser uno de los más conocidos pero extensible al resto de los sistemas similares el principio de funcionamiento de los misiles IR provisto por guía pasiva es aprovechar la emisión propia del blanco para localizarlo, perseguirlo y destruirlo son también conocidos por ser del tipo Fire and Fogget que es el nombre, como lo conocemos nosotros, como dispara y olvida ya que una vez disparados son completamente autónomos pudiendo el piloto desentenderse del mismo para empeñarse en un nuevo disparo u otro objetivo desde el principio se observó que las emisiones inherente más interesantes desde el punto de vista militar era la del calor debido a que todo lo que llevaba motor a bordo emite necesariamente calor conjuntamente con sus equipos electrónicos y eléctricos como ejemplo vamos a tomar el perfil de emisión térmica la luz solar incidente es reflejada y reemitida por la estructura y el material de la cabina con intensidad dependiente de su acabado esto quiere decir que dependerá si es todo de metal si tiene pintura y qué tipo de pintura además de una sinfín de variantes que hacen que refleje más o menos la parte posterior de la estructura calentada por el motor hace que el fuselaje trasero emita en bandas 4 Mi y la tobera en torno a los 2 Mi la pluma del reactor que es lo que se ve acá esta parte larga se extiende se expande y se enfría detrás de la aeronave absorbiendo algunas de las longitudes de ondas más cortas emitidas por la tobera pero emitiendo una banda infrarroja más larga de 4 a 8 Mi esa es la razón porque la que el misil el lugar que va a buscar primeramente y el que más señal como quien dice emite es la parte de que desarrolla todo el flujo de la tobera la intensidad de la emisión viene generalmente definida por la temperatura que a 20 metros detrás de la cola viene a ser de unos 100 grados sin posquemador y 300 grados con posquemador la radiación térmica del calor una forma de radiación electromagnética se difunde mucho mejor en el aire que por el agua ese es el motivo porque un gran número de misiles aéreos aprovechan esa emisión infrarroja del objetivo para atacarlo en el cielo o en la superficie Casi todos los misiles pasivos aire-aire y una parte significativa de los aire-superficie utilizan directamente la guía infrarroja para seguir sus blancos las aeronaves son grandes emisorias de radiación infrarroja de por sí un motor a reacción militar, por ejemplo, desprende mucho calor durante el vuelo y algunas partes del mismo alcanzan más de los 1000 grados centígrados a los ojos de una guía infrarroja eso es un destello en el cielo casi tan brillante como el sol al igual que ocurre con los misiles anti-radiación en la banda de radio el misil básico de guía infrarroja tiende a ir hacia cualquier fuente de emisión electromagnética en la frecuencia infrarroja más intensa dentro del cono de detección uno de los trucos más antiguos para despistar un misil de guía infrarroja fue posicionar el avión contra el sol de este modo el arma tiende a buscar el punto más caliente con más emisión térmica el cielo o el astro rey así el misil se olvida de la estela del reactor y va dirigido hacia el punto imposible en el espacio quedándose sin energía rápidamente por eso mismo una de las primeras mejoras que se le aplicaron a los guías infrarrojos de los misiles fue diseñarlo de tal modo que ignoraran al sol como fuente de radiación infrarroja un misil aire aéreo moderno de guía infrarroja pasiva está compuesto de 5 secciones principales la sección de empuje que es un motor cohete de alta aceleración los más avanzados disponen de una tobera vectorizada que multiplica su maniobrabilidad la sección aerodinámica que está compuesta por diversas aletas con ar, alerones todos sus mecanismos de control se encarga de orientarlo constantemente en la dirección precisa algunos disponen de estabilizadores con el propósito de incrementar la velocidad de reacción de maniobras ultra rápidas recordemos que estos misiles trabajan a excesiva fuerza G imaginen si un avión común tiene varias fuerzas G bueno, estos los exceden por mucho más obviamente porque no están tripulados y bueno, no dependen de un humano manejándolo la cabeza explosiva que consta de un cartucho detonante envuelto de metralla normalmente provista por una espoleta de impacto convencional también tenemos la espoleta de proximidad que se encarga de hacer estallar la cabeza explosiva cuando no hay contacto directo, un cierto y detectado o en el instante en que se empieza a alejar del blanco por último, es el sistema de guía donde se encuentra el sensor infrarrojo propiamente dicho y toda la electrónica del control los sensores infrarrojos modernos suelen ir montados en un cardan o shimbal para incrementar su capacidad de detección off-board shake o fuera del eje de este modo el misil o el avión lanzador no necesita estar apuntando a la dirección comúnmente de la parte trasera del avión todo el tiempo sino que puede desviarse para optimizar la aproximación o atacar desde un lateral o bien de una altura distinta por ejemplo el R73 original en 1982 tenía una capacidad off-board shake de 60 grados el Sidewinder 9X del 2003 lo mejora a 90 grados y el R73 M2 llega hasta los 120 grados esto le permite también mejorar su navegación proporcional y el aumento de las posibilidades de derribo de blancos en alcances extremos o ángulos difíciles las guías infrarrojas del presente son también todo aspecto antiguamente se debía apuntar directamente a la fuente del calor para poder enganchar adecuadamente al blanco esto significaba que era preciso lanzar el misil desde en un centro estrecho del cono detrás del objetivo donde la emisión térmica de sus motores resultaba más intensa las actuales como son mucho más sensibles puede ver el calor del blanco desde cualquier ángulo esto permite por ejemplo disparos frontales desde gran alcance o realizado durante una maniobra donde el ángulo relativo al eje del blanco varía brutalmente todas estas mejoras fueron logradas gracias al cambio del sensor tradicional infrarrojo que era de sulfuro de plomo por otro fabricado con antimoniuro de indio lo digo así porque es complicado decirlo o telonuro de mercurio cadnio a su vez están refrigerados por nitrógeno líquido u otros gases comprimidos esto junto a otras mejoras geodinámicas y un cobertor frontal mejorado reduce el calentamiento del propio misil al acelerar la velocidad de supersónica estos nuevos sensores le permiten ver señales más tenues y a mayor distancia cuando hablamos del calentamiento del propio misil hablamos de la resistencia al avance el momento de que el misil tiene una resistencia con el aire al avance genera obviamente en la parte que es la resistencia que es el cono genera temperatura y eso hace que no sea tan preciso bueno todas estas mejoras hacen que esa parte que debería estar caliente se mantenga fría y sea más certero a la hora de buscar un blanco pero bueno todo muy lindo todo muy lindo pero siempre hecha la ley hecha la trampa siempre se ha buscado la forma de sortear estas mejoras ¿no es cierto? para eso se crearon las contramedidas y bueno pero ese es un tema que vamos a tratar en otro video luego de que terminemos con los tres tipos de guiado de misiles y bueno gente este es el video de hoy espero que haya sido práctico entendible para la gente que no está muy al tanto de cómo es esto cómo funcionan los distintos tipos de misiles que es aire a aire así que estar atento que va a salir obviamente el resto de tipos de misiles así que nos estamos viendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver